Es la reina de la noche Es la reina de la noche En un mundo que no acepta su verdad Se maquilla toda su alma Entra con su coraje y su verdad Es la reina de la noche Que no entiende de complejo y parecida Es un brillo y lente de cuevas Hay un ser humano grande en libertad